Esto es lo que vamos a ver en este video de Velotecos. Vamos a ver cómo integramos lo que es productos, cómo integramos lo que son las ventas y cómo integramos lo que son las diferentes vistas que tenemos en el administrativo. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para realizar un administrativo de una tienda electrónica utilizando PHP y MySQL. Este administrativo es para el carrito de compras en PHP y MySQL que te puedas encontrar en la lista de reproducciones de Veloteca. Entonces, en el video anterior, en lo que quedamos, acuérdate que nosotros hicimos lo que es el index y ahí pusimos el login. Entonces, vamos a continuar modificando lo que es nuestro template. Vamos a hacerlo muy simple, vamos a hacerlo muy sencillo. Primero tenemos que distinguir que cuando nosotros iniciamos el login, nos enviaba técnicamente a lo que es el panel, pero este panel incluía lo que es la cabecera, lo que es el sidebar y lo que es el pie de página. Entonces, voy a trabajar por ahora con el sidebar porque ahí está el menú. Entonces, esa es la clave de la navegación. Voy a abrirlo para que yo te pueda explicar esto y va a ser algo muy sencillo, muy práctico, muy rápido. Espero no tardar. Pero bueno, estamos aquí en lo que es el menú. De hecho, aquí lo puedes encontrar. Dice Main Navigation. Entonces, tenemos tres elementos y esos tres elementos lo que hacen es redireccionarnos. Cuando yo presione, pues nos van a llevar a lo que es el panel. En este caso, pues no hay una URL, pero en específico esa etiqueta hace referencia o debe de hacer referencia a lo que es el panel.php. Entonces, si pasamos con el siguiente, pues vamos a notar que también dice productos y la referencia de la tiene un comodín. O en este caso, tenemos que cambiarlo a productos.php, pero en la parte izquierda no existe productos.php. Lo mismo sucede con ventas, en donde no podemos encontrarnos lo que es ventas.php. Debido a que, pues en la etiqueta A tenemos un comodín. Entonces, vamos a cambiar eso. Pero antes de cambiarlo, voy a quitarle una clase que se llama TreeView, que todos los elementos tienen, y te voy a explicar por qué se lo vamos a quitar y cuál es la funcionalidad. Entonces, apenas entremos en lo que es la URL que dice admin tienda diagonal template, pues vamos a encontrarnos con el login y pues vamos a tener que dar en el botón Sign In. Cuando nosotros entremos, fíjate qué es lo que va a suceder. Aquí podemos encontrar con localhost admin tienda template diagonal panel punto php. Entonces, también podemos encontrarnos aquí lo que son los elementos del menú. Pero fíjate qué está sucediendo. Si nosotros hacemos esto, fíjate cómo se mueve la flechita. En este caso, no sé si lo logras observar, pero pues se mueve porque tiene esta clase que se llama TreeView. Porque lo que nos indica este TreeView es que se va a expandir lo que es el menú, mostrando un submenú. Entonces, para que no suceda eso, simplemente vamos a poner, o vamos a quitar esto que se llama class TreeView, y lo vamos a quitar en los tres, porque vamos a utilizar los tres como URL. Ahora, si tú lo quieres dejar y poner, o poner una opción más, pues tenemos que basarnos del template. Pero por ahora, lo voy a quitar. Y pues fíjate que esto tiene una flechita. Y esa flechita es esta. Podemos observar que aquí nosotros tenemos en Spam, tenemos una flechita. Aquí tenemos una flechita que es la que se mueve cuando nosotros presionamos. Pero pues ya no se va a mover porque nosotros le quitamos lo que es la clase TreeView en todos los elementos LI. Entonces, como ya no se mueve, vamos a actualizar aquí. Vamos a dar en actualizar. Y aquí podemos ver que se conserva la flechita, pero nosotros le damos clic y le damos clic en Productos. No te asustes cuando veas esto, porque dices, bueno, y no me lleva a ningún lado. Entonces, nosotros tenemos que modificarlo porque, si te das cuenta, sí te está haciendo caso porque está poniendo el comodín en la parte de arriba. Si tú le picas en cualquier elemento, pues vas a darte cuenta que ahí aparece un comodín. Si nosotros queremos que nos redireccione, por ejemplo, a Panel, pues el inicio voy a ponerle Panel.php, el otro pues le voy a poner Productos.php. Posiblemente te estás preguntando, bueno, no existe Productos.php. Ahora lo vamos a crear porque nosotros estamos haciendo la referencia y después vamos a crear nuestros templates para que puedan redireccionarnos. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta que realmente está funcionando esto? Simplemente voy a regresar a lo que es mi Panel administrativo, lo voy a actualizar y ahora sí, si le doy clic en Productos, fíjate qué va a suceder. Me va a llevar a Productos, pero me dice Objeto no localizado. ¿Y por qué me dice eso? Porque no existe Productos.php y nuestro objetivo es crearlo. Pero si nosotros regresamos atrás y le damos clic en Inicio, pues vas a darte cuenta que nos lleva a Panel.php porque este sí existe. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo y vamos a seleccionar lo que es el Panel y aquí, pues vamos a darle clic en Botón secundario, Copiar. Después vamos a irnos a lo que es el Template o la carpeta Template. Vamos a darle Botón secundario y le vamos a poner Paste. Voy a volver a seleccionar lo que es la carpeta Template y le voy a poner Paste. Aquí está. Y voy a crear dos archivos .php. El primero se llama Panel1.php, así que lo voy a renombrar a Productos.php. Y el otro se llama Panel2.php y lo voy a renombrar a Ventas.php. Entonces ya tenemos aquí Productos y Ventas. ¿Qué va a suceder? Que nosotros a la hora de irnos nuevamente a lo que es el Panel, pues vamos a actualizar y cuando le demos clic en Productos, vas a darte cuenta que ya se cambió y no me está marcando error porque ya existe Productos.php y ya existe Ventas.php. Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser muy sencillo, va a ser rápido también. Porque por ejemplo, si yo estoy en Inicio, ¿qué voy a ver en Inicio? De todos los elementos que hemos trabajado, voy a dejar lo que son los paneles y voy a dejar una tabla. Pero pues voy a quitar lo que es aquí el formulario y este formulario lo voy a eliminar de aquí porque lo voy a utilizar únicamente en Productos para trabajar con el diseño. Entonces lo que voy a hacer es muy simple. Voy a irme a lo que es Productos y aquí en Productos voy a buscar o voy a identificar lo que son los elementos, en este caso los elementos de tarjeta que hemos visto en los videos anteriores. Acuérdate que son esas tarjetitas de colores que vamos a quitar que solamente deben de estar en el panel administrativo o en el inicio del panel administrativo. Voy a seleccionar todo este bloque que está acá, que dice Row y lo voy a eliminar. Aquí está. Lo voy a quitar. Voy a dejar Section Content y pues puedes observar que aquí dice Formulario de Productos. Actualizamos. Ya tenemos la actualización y le damos clic en Productos. Como puedes observar aquí está nuestro formulario. Todavía no tiene forma, todavía no lo hemos modificado. Lo vamos a hacer más adelante y aquí está nuestra tabla que nos va a permitir gestionar productos. Vamos a hacer lo mismo con Ventas, pero en Ventas solamente voy a mostrar lo que es la tabla. Voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a Ventas y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a identificar lo que es el elemento que tienen las tarjetitas o las tarjetas de colores. Y aquí lo estoy contrayendo. No te desesperes. Aquí voy a quitar lo que son las tarjetas, pero también voy a quitar lo que es el formulario. Aquí lo tenemos. Entonces acá dice Fin del formulario. Lo voy a eliminar. Lo guardo y pues voy a dar clic en Ventas. Como te puedes dar cuenta aquí observamos una tabla de ventas. Voy a irme a Inicio. Voy a quitarle Inicio. Acuérdate que voy a quitar el formulario. Inicio está en el panel o en el panel administrativo. Aquí voy a expandir. Acuérdate que nosotros tenemos aquí lo que son las tarjetas. Voy a hacer lo mismo. Entonces voy a identificar cuáles son los elementos que necesito. En este caso está en la parte de arriba. Yo tengo lo que son las tarjetitas en la parte de arriba. Procedemos a buscar lo que es estos elementos. Les voy a ver por acá. Acá tengo Responsive. Buscamos por acá en la parte de arriba. Aquí lo tenemos. Tenemos el formulario. Aquí tenemos el formulario. Lo vamos a eliminar. Y pues el formulario va a estar así. Aquí vamos a eliminar todo esto. Aquí como te puedes dar cuenta voy a eliminar solo esto. Y guardo. Y actualizo panel inicial. Y me va a quedar así. Entonces aquí puedo ver lo que son los elementos de la página principal del administrador. Lo que son las ventas o las últimas ventas. Ya después lo vamos a modificar y lo vamos a adecuar. Me voy a la parte de productos. Tengo un formulario y una tabla. Me voy a la parte de ventas. Pues tengo aquí todas las ventas hechas, aprobadas, registradas, detalles de la venta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hola, ¿me ayudas compartir? Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo. Te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca. No te olvides en activar la campanita de notificación para saber cuando subo más videos. Nos vemos.